con ellos, ajá. Ah, es cierto, era con ellos al principio de Don Eric. Ajá. Yo me había quedado con él, ellos abrieron un canal, yo me quedé con ellos y de ahí él buscó a Don Barra. Ajá. Y entonces después él me dijo que me fuera. Con Don Barra. Ajá. Ajá. Vaya, en ese tiempo te conoció Don Eric con la esposa, ¿cómo se llamaba la esposa? Cristi. Cristi. Cristi, ¿cómo se llamaba? Ajá, una gringa. Canadiense parece que era, no me acuerdo, descendiente alemana o no sé. Pero venía y también era suscriptor del 4K y también en ese tiempo venía bastante seguido aquí a El Salvador. Entonces, recuerdo yo que Don Eric me decía, mire, yo tengo estos canales, pero con el propósito de ayudarles a ellos, a sacarlos adelante, o sea, ellos trabajan en el canal, pero a la vez van a tener su sueldo, de lo mismo que da el canal, de ahí mismo yo les voy a pagar. Pero pasó mucho tiempo él que creo que de su dinero les mandaba a ustedes, ¿verdad? Para, para, para el medio levantar el canal. Cosa que cuesta mucho al principio. Sí. Pero ahí, este, pataleando y pataleando, pues Don Eric logró, logró hacer los canales y logró darles trabajo a los chapulines y después que se fue con Don Barra y las niñas. En ese tiempo que Don Eric venía acá, si mal no recuerdo, él sentía como, como un cariño especial por vos, porque la casa donde vivían era de adobe y estaba bien deteriorada ya. Entonces, me acuerdo que Don Eric dijo, yo quiero ayudar a Ivania, le quiero mandar a hacer su casa más bonita y quiero que como condición que regrese a la escuela, porque también te puso de condición eso. Sí, que, vaya, él me celebró los 16 años. Ajá. Ajá. Y después, yo no quería seguir estudiando en la frente, ¿no? Y de ahí ellos me estuvieron aconsejando que el estudio me iba a servir para mucho y me dijeron que lo pensara. Ajá. Y entonces yo lo pensé y le dije que sí, entonces ellos me dieron ayuda para el estudio. Ajá. Y a la vez, cuando yo saqué mi noveno grado el año pasado, siempre se lo agradecí a él, porque gracias a Dios y gracias a, a él, y a la niña Cristina, lo logré. Ajá. Ajá. Como yo digo que la edad no importa, si uno quiere seguir estudiando, lo puede hacer. Ajá. 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 Pero vos estás bicha todavía, me voy sin poder, y todo. Yo me voy para Estados Unidos. Ajá. Vaya. Entonces, este, pero Chivo, va, como decir vos, has demostrado de que al querer se puede lograr, o sea, ya tenés noveno, y ahora ya vas a empezar a estudiar bachillerato también. Está bueno, está bueno, porque obviamente hay que esforzarse para lograr los objetivos. entonces váyate la casa la más pequeña va quizás que esto estaba en otro lado aquí mismo era y él me dijo que es lo que tanto yo quería y yo le dije que no quería así como lujo nada yo lo más importante que quería ponerle techo a la casa porque cuando venía el invierno me mojaba y todo eso y ellos vinieron y vieron que no estaba buena la casa entonces mejor prefirieron hacerla completa o sea que vos le pediste nomás el techo eso fue todo todo estaba bien ya casi a punto de caerse y entonces ellos vinieron y me dijeron que no pero también la niña christine estuvo de acuerdo porque en comunicación vaya entonces cabalba me acuerdo yo de que fue un proceso porque tampoco fue tan rápido sino que iban como que un poco lento pero que al final entonces fue un proceso lento pero al final a esa a esa causa se unieron más suscriptores o fue nomás entre entre muchos pidieron ahí pero él me dijo que él me querían ellos dos me querían ayudar ella y él de ellos mismos no querían que yo recibiera ayuda de otra persona lo querían hacer de parte de ellos querían ayudarme a mí querían hacerlo directamente como dejarte un buen recuerdo porque sólo eso y después me mandarse la cocina también él como primero era esto que debemos ver de aquí dama la casita casa 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 y después me mando hacer la cocina que la quería con parrilla para que yo asara parrillera la dicha también vaya entonces chivo va te construyeron la casa y todo qué pasó con el canal de un barra y las niñas por las cosas de un barra quizás va que se desintegró y creo que como que la medida de bichas como que salieron del canal entonces después que don barra ya se quedó él con la carita aparece con la mujer de él y vos te fuiste para otro canal o te fuiste con tu tío no sé que la comida te quedaste así sin 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 tu carrera youtube ajá pero como ellos me dijeron que ellos siempre me iban a ayudar ajá don 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 eric ok entonces luego tú tú la cómica es de voz tu tío este igual andaba también con el canal de de junta y luego este pues por cosas de la vida se separaron y él abrió su propio canal entonces como su familia voz pues siempre siempre andaba ahí cuando estaban grabando por vos salía ahí pero a todo esto la ibania en ningún canal fuiste así como que muy relevante que se pueda sirva que dijeran el ibania es de las que habla más siempre tímida siempre callada porque ni los chapulines no te sacaron chispas así de desde de hacerte ajá pero hablar cuando te preguntaban quizás y así pero baja pero el canal de don bar en el canal de chapulines casi no era bien tímida y le hacía así como está haciendo ahorita si hablaba pero pero así bien tímida aquí en el canal hace show así con el gordo con cualquiera que es show pues no no lo supera ajá vaya entonces me refiero a que ella habla bastante y aquel día fíjate que también no lo es eso y no que es bien oficiosa la bicha porque la gladia aquel día quedó admirada me dijo cuando aquel día que ella llegó temprano a trabajar me dijo mira la ivania me dijo me admiró como ha andado de arriba para abajo ayudándonos me dijo no ha parado nada me digo pero ya no me dijo por favor no empiezan a hablar de la historia de amor vaya entonces entonces iban incluso cuando cuando iba a entrar al canal de 4k y te presentamos bon o sea desde cuando comenzaron tus deseos de ver como de formar parte de así de como andar con nosotros y todo así es de siempre prácticamente cuando miraba que la nadie le andaba y pero que te decía yo antes antes sí también es cierto es que antes tu papá tu papá cuando era como era cuando era como era entonces cabal decía yo este no así como como es el bote decía cualquier cosita problemita va a venir a hacer un desorden cuando ande borracho si ahora sí no si mira mira una vez lo encontramos en este callejón y me hizo una mirada como que era fusil así penetrante no era era si era era bien agresivo entonces en ese tiempo cabal era era por lo de tu papá después que ya tu papá se había alejado un poquito y que ya cumpliste 18 años hace como unos seis meses un poquito más creo yo que hubo una chance va y me dijo la llena de la nadie le dije espero que le iban es muy callada le dije yo muy muy tímida y entonces chivo a esta vez esta vez de la dalia no plaga de ella no quiso para eso porque dijeron que tenía el novio ya no dijeron que tenía el novio y que ya si ya no ya no iba a querer y aparte que a la daya tu abuela también la tenía bien así bien quita cita y entonces por eso pues sí entonces este hoy después me dijo parece que la llena y me dijo ahí la idal y la ibania y entonces le dije yo para decirle puede decirle a ver si quiere venir y entonces fue que te que te dijeron que te dije cuando te dijeron que que pensaste vos no no ese día no era dos veces que iba a ir al baile segunda vez que vas a un baile segunda vez y eso que le digo que tienes que ir rápido la sonia yo le dije cree que no me puede maquillar sonia porque quiere ir bonita al baile al baile no le dije no sabía no le habíamos llamado no es que le digo yo ah pues de un solo te podemos presentar y querer y no puede ser mañana no me por qué le digo yo tenés planes ya hoy el baile si me dije que había quedado de ir con unos amigos al baile los amigos no con chinga ah con chinga vaya pero bien honesta yo sabía que él iba a llegar porque me dijo yo como un bicho le vine al baile tal vez voy ahorita me están maquillando me va y esta me va a quedar mal dije yo va a quedar mal y cabal me dijo mi madre a ver si viene libaño cabal va entonces cuando te digo la te llamo te llamo la llena o te vienes a buscar aca no le llamas me llamé me llamó ya donde estabas vos aqui en la casa no en el de mi abuelo me lo cuidaba el niño ah es cierto va mhm 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 entonces cuando las dos que llegaron hasta la una de madrugada despierta ajá vaya entonces este entonces eh que 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 sentiste que dijiste cuando te llamo la jenny y te dijo como como le dijiste jenny le dije yo está bien mirele porque usted la trataba no es que yo no tenía el numero de ella le dije yo a mi tia mire me puede conseguir el numero de la ibania le dije yo que a mirna ajá o no se si esta allí porque yo quiero ir a platicar con ella fíjate que ahorita no esta me dijo pero me dijo te voy a matar